Las profecías, los últimos días, y es importante conocerlo, conocer esta parte profética. En dos mil años de historia del cristianismo se ha ido desarrollando la teología. Y cuando hablamos del sistema teológico, por ejemplo la teología bíblica, la teología dogmática, la teología sistemática, la teología práctica, federal, natural, son las seis grandes sistemas teológicos y uno de ellos es la teología sistemática. En la teología sistemática está teología propia, bibliología, antropología, neumatología, soteriología, escatología. Y la escatología solamente es una rama de la teología sistemática y es la encargada de estudiar los eventos proféticos. Las profecías. Y de esa rañita nada más es que vamos a hablar esta noche y vamos a hablar mañana sábado, si Dios lo permite, porque puede ser que esta noche después de esta introducción suene la trompeta y nos vayamos con el Señor. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! Vamos a ver si suena la trompeta, ¿cuántos se van? ¡Aleluya! Si suena la trompeta, ¿cuántos se van? ¡Aleluya! A ver, la gente quiere irse, ¿verdad? Es que ya no probó que se diga en esta tierra, ¿verdad? Queremos irnos con el Señor. Ok. Bueno, amados hermanos, antes de comenzar, yo generalmente hago como una pequeña, porque sé que ustedes tienen muchas preguntas, y a veces me acostumbro a hacer como especie de unos 10 minutos de preguntas y respuestas, independientemente de donde usted lo ubique, porque recuerde que las profecías bíblicas se nos enreda la cosa, porque generalmente hacemos un cóctel profético, o sea, hay profecías que son para Israel, y usted se las mete a la iglesia, hay profecías que son para la iglesia, y usted cree que son para Israel, y hay profecías que son para las naciones, y uno la agarra para uno. La Biblia, en primer lugar, tiene tres destinatarios, tres destinatarios, los judíos, la iglesia, y las naciones. Gloria a Dios. Estamos observando bien acá, ¿verdad? Ok. El que pago entrada y llegó de primero, bien, bien. ¿Viene? Cuando vengas a la casa de Jehová, acércate más para mí. Aleluya. Gloria a Dios. Porque están aquí, bueno, eso sí, que porque están aquí tienen que dar mayor ofrenda. Bien, 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 bien. Ok. Entonces, yo acostumbro a que se hagan preguntas y respuestas, pero hoy vamos a hacer una introducción. Una introducción, y luego mañana vamos con todos los hierros, sin embargo, la introducción va a estar bastante, también bastante, vamos a desarrollar algo ahí bastante importante. Ok. 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 Para comenzar, quiero que memoricen primero de los corintios, capítulo 10, versículo 32. 10, versículo 32. Si no es primera y segunda, pero es una de las dos. 10, 32. A ver quién la lee, un explorador del rey que ya lo tenga ya. Aleluya. No sé tropiezos, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Esos son los tres destinatarios de, a quien va dirigido el mensaje de la Biblia. Recuerde, por ejemplo, Abraham. Abraham tuvo tres descendencias. Una descendencia natural, una descendencia espiritual y una descendencia espiritual de la natural. La descendencia natural de Abraham son los judíos, los descendientes físicos, la nación de Israel. Bueno, la descendencia espiritual de Abraham es la iglesia. ¿Y cuál será la descendencia espiritual de la natural? Aquí no tiene que meter la teología, sino lógica. Ajá. Aunque hay tres destinatarios, los judíos, la iglesia y las naciones, en este momentico de las naciones, no las vamos a tocar ahorita en las descendencias de Abraham. La descendencia física de Abraham, ¿quién es? Israel. La descendencia física de Abraham, ¿cuál es? Israel. Ah, pero repita. Israel. Ok, cuando usted repite, eso queda ahí. La descendencia espiritual. Abraham. Israel. Aquí son bautistas, ¿verdad? No, no, pero no. Son gente que está ahí, ¿cuántos dicen ahí? Israel. Ah, sí son. Así me ofendrá a los bautistas, sino que tienen otra forma, ¿no? Ajá, la descendencia física de Abraham es. Israel. Ok, vamos a adaptar con usted. La descendencia espiritual. Israel. Ok. Y, ¿cuál es la descendencia espiritual de la natural? La iglesia de Abraham. La iglesia de Abraham. ¿Ah? Métale lógica nada más. La iglesia de Abraham. Ni siquiera teología, lógica. La iglesia de Abraham. La iglesia de Abraham. Las naciones. Las padres de la iglesia de Abraham. Las virtudes de los padres. La iglesia de Abraham. La iglesia de Abraham. La iglesia que está en Israel. ¿Ah? La iglesia de Abraham. La iglesia de Abraham. Si usted le mete lógica, llega. ¿Ah? Es más, el que me lo diga, soy capaz de darle un pasaje ida y vuelta. Hasta el zoológico. Hasta el zoológico. Hasta el zoológico. No, no puedo ofrecer. No llego más allá. Póngase en pie. Díganlo fuerte. Los israelitas convertidos al cristianismo. Los israelitas convertidos al cristianismo. Se ganó el pasaje ida y vuelta para el zoológico. Aleluya. Y al museo aeronáutico. Eso es un aplauso para él. ¿Por qué? Porque si la descendencia física son los judíos y la descendencia espiritual es la iglesia, la descendencia espiritual de la natural son los judíos. Porque los judíos son la descendencia natural. Pero cuando te conviertes, pasas a ser también espiritual. Y la iglesia de Cristo está compuesta por judíos y israelitas convertidos. Ok. Gloria a Dios. Eso nada más para despertarles un poquito ahí las neuronas y tal. Muy bien. Vamos entonces a hablar. ¿Qué vamos a ver en este estudio? Hoy y mañana. Ajá. Pero vamos a desarrollar los temas son los siguientes. Los pactos incondicionales, que es el pacto abrahámico, el pacto palestino, el pacto davídico, el nuevo pacto. Vamos a ver también las 70 semanas de la profecía de Daniel. Vamos a ver el sueño de Nabucodonosor y la visión de Daniel en el capítulo 2 y 7 de Daniel. En otras palabras, vamos a ver el programa profético para Israel, el programa profético para las naciones, el programa profético para la iglesia. Vamos a hablar de la gran tribulación, los sellos, las trompetas, las copas, el anticristo, el falso profeta, la batalla de Armagedón. Vamos a hablar del milenio, vamos a hablar del juicio final, vamos a hablar de la venida de Cristo, vamos a hablar de la eternidad. Vamos a hablar de la nueva Jerusalén. Vamos a hablar también del conflicto Israel-Palestina a la luz de la profecía, de la historia, de la sociología, de la arqueología. Un elemento muy importante, porque eso está en el tapete ahorita. El conflicto Israel-Palestina, más o menos sobre eso vamos a tocar algunos tópicos. Claro, esta es una materia que se ve en 64 horas, pero vamos a ver lo más importante. Y aprovechando que una imagen habla más que mil palabras, tenemos la bendición de las imágenes. Entonces, ¿estamos preparados? Ok, ajuste su cinturón. Pasajeros. Y entramos entonces en este mundo tan hermoso que es las profecías bíblicas. Aleluya. Incondicional. En la Biblia hay muchos pactos. Los pactos se dividen en dos pactos. Condicionales, pactos incondicionales. El pacto condicional es cuando la fórmula si tú aparece. O sea, yo te daré esta bendición, pero si tú, haces tal o cual cosa. Este es el elemento condicional. Ahora, por ejemplo, el pacto del Dios con el hombre, del hombre con el hombre. Hay muchos acuerdos que está en el elemento condicional. Pero en la Biblia aparecen cuatro pactos, cuatro pactos incondicionales. Donde la fórmula si tú no apareces, sino yo haré. Es donde Dios se compromete a bendecir a alguien sin pedir nada a cambio. Sencillamente, porque Él así lo determinó. Y en esos pactos tenemos en primer lugar, ¿verdad? El pacto abrahámico, como aparece aquí, ¿ven? En el pacto abrahámico, Dios le promete a Israel una tierra nacional a su descendencia. Le ofrece también una redención nacional y una descendencia que formaría una gran nación. Esos son los tres elementos del pacto abrahámico. Luego, vete de tu tierra y de tu parentera a lugares que yo te mostraré y de bendecirte, bendeciré a los que te bendigan, a los que te maldigan, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Luego, Dios jura por sí mismo a bendecir, para bendecir a Abraham. Y se compromete a darle una tierra nacional, una redención nacional, cuando su descendencia se descarríe. Y esta descendencia que formaría una gran nación y tomaría parte de la tierra prometida, que en este momento Israel no tiene ni siquiera el 10% de lo que Dios le ofreció en la promesa. De este pacto abrahámico surgen tres más. El pacto palestino, que es la seguridad de la tierra prometida, y está en Deuteronomio 39, 3 al 5, y Ezequiel también lo corrobora. En ese pacto, es donde Dios se compromete a darle la titularidad de la tierra prometida. Luego, en el pacto davídico, que habla de dinastía, nación y trono, Dios se compromete con David a levantar un rey de su descendencia, cuyo reino sería sempiterno. Y si de su descendencia alguno se iba a descarriar, él lo iba a corregir con vara de hombre, vara de hierro. Pero su misericordia nunca se apartaría de la casa de David. Y el tercer pacto fue el nuevo pacto. Que algunos dicen, el nuevo pacto no tiene nada que ver con la iglesia, les diré. ¿Por qué no tiene que ver nada con la iglesia? Por lógica. Porque nosotros no teníamos ni pacto, ni promesa, ni ley, y estábamos alejados de Dios. Por lo cual, ¿cómo va a haber un nuevo pacto con nosotros, si nosotros no teníamos pacto? El nuevo pacto es con aquellos que tenían un viejo pacto, el pacto mosaico. Ahora, el nuevo pacto es para Israel y tiene que ver cuando el Señor quite el corazón de piedra de Israel y ponga uno de carne y escriba las leyes de Dios en ese corazón y los judíos más nunca se aparten de los caminos del Señor. Pero si no salpico la bendición del nuevo pacto, lógicamente. Y es que el nuevo pacto es sellado con la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y con nosotros está el Cordero de Dios. O sea que la bendición salpica para la iglesia, porque aunque nunca hubo un pacto con nosotros, el nuevo pacto es para redimir a Israel en el milenio, pero esa sangre también sirve para redimir los pecados de todos aquellos que reciben a Cristo como su único y suficiente Salvador y es la iglesia del Señor. Y parte de él está aquí en esta noche en la iglesia Nueva Canaán. Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes y al Señor de Señor. Amén. Estos cuatro pactos, el abrahámico, el palestino, el davídico y el nuevo pacto, ninguno se ha cumplido. Todos ellos se van a cumplir cuando Cristo aparezca por segunda vez en gloria. Y ponga sus pies en el monte de los olivos y se abra un gran valle, juzgue a las naciones, juzgue a Israel, y luego convience el reino milenial de nuestro Señor y en el milenio se cumplen los cuatro pactos incondicionales de Dios para con la descendencia física de Abraham. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Seguimos adelante. Aquí es más o menos un resumen de lo que les acabo de leer en 1 Corintios 10.32. El propósito de las profecías es doblegar el orgullo de las naciones, redimir a la nación de Israel y escoger a un pueblo entre todas las naciones. Esos son los tres propósitos de las profecías bíblicas antiguas y no testamentarias. Y los programas, lástima que no se van, no, 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 estás bien centradito, pero bueno, gloria a Dios. El programa profético para Israel, el programa profético para las naciones, el programa profético para la iglesia y el programa profético que está por aquí abajo, por allá abajo está, de la gran tribulación. Ok. Aquí tenemos, por ejemplo, en primer lugar el programa profético para Israel. Ese programa profético está profetizado en las 70 semanas de la profecía de Daniel. Las 70 semanas de la profecía de Daniel. Este es un poquito medio, medio profundito. ¿Le damos? ¿Le metemos duro ahí? Ok. A eso venimos. En Daniel, capítulo 9, versículo 24 al 27, Dios le da una profecía a Daniel a través del ángel Gabriel. Y la dice, 70 semanas están destinadas para tu pueblo y para tu nación. Sabe y entiende de que salga el edicto para reconstruir la ciudad hasta el Mesías príncipe. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Luego de la semana 62, un príncipe que ha de venir quitará la vida del Mesías, destruirá la ciudad. Luego por otra semana hará un pacto. Vendría una abominación desoladora y lo que esté determinado por cumplirse se cumplirá. En esas 70 semanas se terminará la prevaricación, el pecado, se ungirá el santo de los santos y vendría entonces la justicia perdurable. Lo cierto es que en esta profecía de las 70 semanas es un programa profético de exactamente 490 años. Donde Dios le iba a mostrar muchas cosas a Israel. Y ese programa está allí en 70 semanas. Ahora bien, La palabra semana que usted lee en Daniel 9, 24, aparece también en Génesis 29 y Daniel capítulo 10. Esa palabra semana en hebreo se escribe Shavua. Y Shavua significa sencillamente un siete. Y los judíos tienen Shavua de años y Shavua de días. O sea, semana de días y semana de años. Un Shavua puede ser una semana que son siete años o una semana normal de siete días. Por ejemplo, en Génesis 29, 27, ustedes saben que Jacob trabajó siete años por Raquel. Pero según los músicos, un chiste malo musical, dice que Labán no tenía oído musical porque Jacob le pidió la menor y él le dio la mayor, dicen los músicos. Entonces, se quejó Jacob porque le metieron un gato por niebre en la noche de un cielo cuando vio y amaneció. Epa, este no es Raquel, esta es Lea. ¿Y qué le dice al tío? Tranquilo. Trabájame una semana más por ir a otra. Yo recuerdo que un predicador dijo, y esa semana, bueno, Jacob trabajó lunes, martes, miércoles, y el domingo fue a buscar a la otra. Si Jacob lo hubiese escuchado predicar, le dice, ojalá, hijo. Aleluya. Si ese tiene su fondo ahí. Ok. Pero no, esa era semana de años. Porque el mismo contexto aparece donde dice, y trabájame una semana más y te daré la otra. Por los otros, siete años. O sea que se lo da en el hebreo Shabúa, pero también le especifica que no es semana de días, sino semana de años. En Daniel 10, dice que Daniel no comió por espacio de tres semanas. Por lógica, esas no son semanas de años, porque nadie va a durar sin comer 21 años. Sino 21 días. Pero, cuando hablamos de las setenta semanas de Daniel, por todas las cosas que han de cumplirse allí, llegamos a la conclusión que es semana de años. Y Daniel, Gabriel le dice a Daniel, setenta semanas. Entonces, le dice, ¿sabe y entiende que cuando salga el decreto para reconstruir la ciudad, hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas? O sea, sesenta y nueve semanas. Lo tremendo es que la fecha en que se dio el adicto, que fue el segundo decreto de Artajerjes, fue fechado un primero de Nisán del 445 antes de Cristo. Y el Mesías príncipe, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, montado en un pollino de Arna, fue fechada el 10 de Nisán o 6 de abril del año 32 después de Cristo. Lo sorprendente es que desde el primero de Nisán del 445 antes de Cristo hasta el 6 de abril del 32 después de Cristo, transcurrieron 173 mil 880 días o 483 años o mejor dicho, 69 semanas. Es una de las profecías más sorprendentes en cuanto a la cronología. Ni un día más, ni un día menos. Por eso es que cuando Cristo iba entrando a Jerusalén, que decían, Osana, bendito el que viene, que le dijeron, manda que calle, calle esta gente. Él dijo, si estos callan, las piedras hablan. Ese mismo día, unos judíos, unos griegos querían seguir a Jesús. Ese mismo día, Él maldijo la higuera y la higuera se secó. Ese mismo día, una voz del cielo se dejó ir que decía, Este es mi Hijo amado en quien tengo con presencia a Él oír. Ese mismo día sucedieron todas esas cosas. ¿Por qué? Porque ese día, también Jesús dijo a los judíos, Oh, si a lo menos conocieran en este su día lo que es para su paz, pero ahora está encubierto delante de vuestros ojos, porque no conociste ese día de tu visitación. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén era el cumplimiento de las primeras 69 semanas de la profecía de Daniel. Si ellos, los hebreos, los fariseos, los escribas, hubiesen sencillamente sacado cuenta, era un asunto de aritmética. Si ellos hubiesen sumado, desde el primero de misán que se dio el decreto, y suman completico, les da que las 69 semanas culminaban en la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Por eso se dijo, Osana, Osana, bendito el que viene, en el nombre del Señor, y la voz del Padre, Este es mi Hijo amado, en quien tengo con presencia a Él oír. Amén. Pero también maldice la higuera, y la higuera se seca. ¿Qué quiere decir eso? La higuera representa a Israel. Y cuando Él maldice la higuera, y la higuera se seca, tiene un contenido profético. Era que Cristo rompía con Israel temporalmente. El programa profético para Israel se detenía. Y la semana 70, que debería venir inmediatamente, es detenida. Y se incluye, o se introduce, un programa nuevo, conocido como el misterio del reino. ¿Qué pasaría cuando Cristo viniera a los suyos, y los suyos no lo recibieran? ¿Se destruía el programa profético de Dios? No. Él tenía una carta bajo la manga. Cuando Israel lo rechazara, y Él rechazara a Israel temporalmente, se detenía el programa profético para Israel. Se paraba el cumplimiento de la última semana que falta, que son siete años. y se detiene en la 69, y se abre un gran paréntesis de tiempo indefinido, conocido como la dispensación de la gracia, o la salvación de los gentiles, o la salvación nuestra. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Déjenme un aplauso fuerte al Rey de Reyes, y al Señor de señores, porque al detenerse el programa profético para Israel, entra el programa profético para la iglesia. Amén. Gloria a Dios, como aparece allí. Dispensación de la gracia. Luego, que la dispensación de la gracia finalice, que va a finalizar cuando el Padre le diga, el Hijo suena la trompeta, y el Hijo suena la trompeta, y los muertos en Cristo resuciten, y los que estemos seamos transformados, y ambos grupos, aleluya, que seamos levantados como un trofeo maravilloso, en las manos del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo va levantando la iglesia, el Hijo viene descendiendo. Allí no todo ojo le verá, sino bienaventurado. Aleluya, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El Espíritu Santo le dirá al Hijo que viene descendiendo, aquí te entrego la iglesia que me diste que guardara por más de dos mil años, que la entrego sin manchas ni arrugas, lista y preparada para las bodas del Cordero. El Hijo viene muy bien el Espíritu Santo, y haremos una entrada triunfal, no a la Jerusalén terrestre, sino a la Jerusalén sedeste. El novio, la novia, y el amigo del novio. Y cuando lleguemos al tercer cielo, dice Judas, versículo 24, que Cristo se presentará a sí mismo a la iglesia con gran alegría. Y me imagino que le dirá al Padre, Padre, te presento a mi novia, la compré, no con oro ni plata, sino a precio de mi sangre preciosa, que vertí en la Cruz del Carvalho. Y el Padre dirá, los ángeles y los arcángeles, preparen las mesas, porque comienzan las bodas del Cordero. Denle un aplauso fuerte, Rey de Reyes y Señor de Señor. Fuerte, porque pronto se dará la trompeta. A su nombre. Muy bien. Cuando la iglesia entonces sea levantada, se reanuda el programa profético de Dios para con Israel, para que se cumpla la semana que falta por cumplirse, que es la semana 70, conocida también, como el día de Jehová, conocida también, como la angustia de Jacob, conocida también, como la gran tribulación. Esa es una de las razones por las cuales la iglesia no pasará por la gran tribulación, porque es que la gran tribulación es la semana 70 de las 70 semanas de Daniel. Y las 70 semanas son exclusivamente para Israel. No tiene nada que ver con nosotros. Por eso yo digo, como G.J. Avila, cuando el anticristo asome su rostro satánico en esta tierra, nosotros estaremos contemplando el rostro genital de Cristo Jesús en el cielo. Le doy otro aplauso al Señor de gloria por eso. Amén. Aleluya. En estos dos mil años que han transcurrido, sin embargo, no quiere decir que Dios se ha olvidado de Israel. lo ha guardado. Es la descendencia física de Abraham. Y fíjese la singularidad del pueblo de Israel. Mire todos los logros. Por ejemplo, los judíos han ganado 29 premios Nobel en química. 22 ganadores de premio Nobel en economía, 13 en literatura, 9 ganadores en el premio Nobel de la paz, 47 en física, y 53 en medicina. Fíjese usted la sabiduría que Dios le ha dado a ese pueblo. Aparte de eso, han surgido cuatro personalidades que han dado que hablar en todos estos años y en las diferentes épocas. Número uno, Jesús de Nazaret. Y otros tres como Albert Einstein, Marx, y Sigmund Freud, o Segismundo que es su nombre, Segismundo Freud, Albert Einstein, y Carlos Marx. Esos tres también son judíos. Pero el mayor de todos, Jesús de Nazaret, a quien nosotros adoramos, y le bendimos precesía, y le damos gloria por los siglos de los siglos, y agradecidos por siempre de su sangre preciosa. Amén. Ok. Luego, viene otro programa, recuerden que el programa profético para Israel concluye con la última semana, la semana 70, o la gran tribulación. Pero hay otro programa profético que está en desarrollo, fíjense que a Israel solamente le falta una semana, y está el programa profético para las naciones. Lucas 21, 24, dice el Señor hablando que Jerusalén sería llevada cautiva, y caerían a espada, y serían holladas por las naciones, por los gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. El programa profético para las naciones tiene un denominador común, el denominador común consiste en la persecución de las naciones contra Israel. Ese es el denominador común del programa profético para las naciones, la persecución de las naciones contra Israel. Ahora, ¿cuándo comienza ese programa? ¿Y cuándo finaliza? Quiero decirles que comenzó desde la cautividad babilónica y finalizará en los días del anticristo en la batalla de Armagedón. Allí finaliza el programa profético para las naciones. ¿Y qué sorprendente? En esa batalla de Armagedón va a suceder en la semana 70 de la profecía de Daniel. O sea que en esa semana concluye el programa profético para Israel y el programa profético para las naciones. Pero antes de esa semana concluye el programa profético para la iglesia porque nos vamos en el traslado. ¿Amén? Ok. ¿Estamos entendiendo? ¿Está enredada la cosa? Dios nos ha dado ese abuelo. Muy bien. Y finaliza pues en la batalla de Armagedón. Ahora bien. Esta este programa profético para las naciones fue profetizado o Dios le permitió mostrar el desarrollo del programa profético para las naciones a un rey de nombre Nabucodonosor. Y Nabucodonosor una noche se despertaba dormía se despertaba y angustiado Nabucodonosor vio ¿qué vio Nabucodonosor? Una imagen. Eso fue lo que vio Nabucodonosor esa noche que él no pudo dormir. Vio una imagen con cabeza de oro pecho de plata vientre de bronce piernas de hierro y los pies que están por aquí abajo como siempre en parte de barro y en parte de hierro se despertó y sencillamente según la interpretación que le dio Daniel al sueño le dijo Daniel al rey Nabucodonosor rey el sueño que tú has visto son los imperios que van a venir uno detrás de otro y en los últimos días habrá un imperio que hará alianzas humanas entre ellos y de ese imperio va a surgir el último líder mundial el último gobernante mundial pero Dios le permitió o le mostró a Nabucodonosor la gloria de los imperios pero la gloria externa los imperios se ven poderosos grandiosos maravillosos ostentosos con un fausto impresionante con un lujo incesible impresionante pero Dios le mostró a Daniel en una visión esos mismos imperios pero lo interno de los imperios bestias salvajes que devoran que trituran que todo lo que consiguen a su camino tratan de hollarlo de pisotearlo y ese es el espíritu de todos los imperios a través de toda la historia su deseo es devorar destruir para ellos poder permanecer en el tiempo y en el espacio y en el sueño o en la visión que tuvo Daniel Daniel vio un león con dos alas ustedes están viendo a gloria a Dios un león con dos alas luego vio un oso con un hombro más alto que el otro y tres costillas en su boca luego un leopardo con cuatro alas y cuatro cabezas luego vio una bestia espantosa y terrible que está por aquí abajito tan terrible es la bestia que por el horario no quisimos mostrarla completa para que no salgan ustedes así un poco ajá luego ambas cosas tanto el sueño de Nabucodonosor como la visión de Daniel hay un paralelismo porque en el sueño de Nabucodonosor la cabeza de oro en la visión de Daniel representa el león con dos alas y fue lo que ya conocemos como el imperio babilónico con sus reyes Nabucodonosor Nabonid y Belsasar el pecho de plata en el sueño de Nabucodonosor equivale al oso con un hombro más alto que el otro en la visión de Daniel y fue el imperio medopersa con sus reyes Darío Ciro y Artajerges luego tenemos aquí el vientre de bronce en la visión de Daniel equivale a un leopardo con cuatro cabezas y cuatro alas y fue el imperio que conocemos como el imperio greco-macedonio con Alejandro el Grande y sus cuatro generales que al morir Alejandro el Grande los cuatro generales se dividieron en el imperio y cada quien agarró un pedazo para cada quien se dividió en cuatro partes cumpliéndose literalmente el leopardo con cuatro alas y cuatro cabezas luego las piernas de hierro en el sueño de Nabucodonosor equivale en la visión de Daniel a una bestia espantosa y terrible la que conocemos como el imperio romano que comenzó más o menos en el 63 antes de Cristo con Pompeyo y finalizó en el año 476 cuando cae el imperio romano occidental sin embargo la profecía indica de que ese antiguo imperio romano iba a resucitar en los últimos días iba a resurgir en los últimos días y de él iba a surgir el gobernante mundial llamado el anticristo y quiero decirles que en el sueño de Nabucodonosor aparecen unas pies en parte de barro y en parte de hierro y ese es el imperio del anticristo los pies en parte de barro y en parte de hierro hablan de la unión de naciones en el último tiempo que iba a caracterizar la resurrección del antiguo imperio romano que iba a ser la base política económica militar y religiosa del último gobernante mundial conocido como el anticristo y en los días de su gobierno Daniel vio una piedra cortada no con mano que golpeaba los pies y toda la imagen se derribó y se convirtió en un gran monte y sobre ese monte apareció un anciano de días y ese anciano de días ungía al santo de los santos y ese santo de los santos tuvo un gobierno serpiterno que nunca tendrá fin y esa piedra cortada no con mano es la segunda venida de Cristo en gloria con su iglesia amén denle otro aplauso al rey de reyes y al señor lo interesante de esta profecía es que esta generación nosotros hemos sido o somos testigos del resurgir de ese último imperio porque este último imperio no son los chinos no son los rusos no son los norteamericanos es la unión europea y lo sorprendente es que la unión europea que primero se llamó mercado común europeo luego comunidad económica europea y luego como se conoce hoy unión europea esta compendio de naciones o esta unidad europea nace usted sabe cuando el primero de enero de 1957 y usted sabe como se llamó el tratado que dio que es la partida de nacimiento de la unión europea el tratado de roma coincidencias yo creo que no con el tratado de roma del primero de enero de 1957 comienza la resurrección del antiguo imperio romano ya han pasado unos cuantos años el primero de enero de 1980 ingresó grecia la nación número 10 pero ya a esta altura hay como 25 o 26 naciones y al final toda europa estará unida con una sola moneda con una sola constitución que está ya bastante avanzada y quiero decirles algo la oficina central de la unión europea está en Bruselas bélgica y cuando usted llegue a europa y quiera llamar a la oficina central desde europa tiene que marcar el código 666 y allí en esa oficina hace algunos años atrás cuando ingresó grecia que habían 11 astas la del medio más grande que las otras 10 alguien le preguntó a uno de los principales jefes de la unión europea que simbolizaban esas astas él le dijo las 10 son las 10 naciones que conforman la unión europea pero la más grande es el líder que estamos esperando venga de dios o venga del infierno que nos gobierne y que gobierne el mundo y quiero decirle que ya nosotros somos testigos esta generación es testigo del cumplimiento profético del sueño de Nabucodonosor y de la visión de Daniel cuando Daniel la recibió estaba aquí hoy año 2014 estamos aquí a punto de comenzar el anticristo a gobernar todo está listo lo que pasa es que hay alguien que al presente lo detiene y ese alguien que al presente lo detiene es el Espíritu Santo a través de la iglesia de Jesucristo mientras la iglesia esté en esta tierra el anticristo no podrá comenzar a reinar den un aplauso fuerte al rey de Peña y señor de señores a su nombre y a su pueblo aleluya ¿cuántos dicen amén? amén ¿alguna pregunta hasta ahora? ninguna muy bien esto quiere decir que todos están entendiendo o nadie comprendió nada pero no importa tenemos la mente de Cristo gloria a Dios ahora el programa profético para Israel o para las naciones perdón consiste en que a ver como estamos los estudiantes ¿cuál es el denominador común del programa profético para las naciones? la persecución de las naciones contra quién? contra Israel y precisamente aquí tenemos un cuadro de todas las persecuciones que ha sufrido Israel no solamente los 430 años de clavitud en Egipto no solamente cuando fueron llevados cautivos por el imperio asirio y por el imperio babilónico y el medopersa y el creco macedonio y el romano sino que también la destrucción de la ciudad de Jerusalén en el 70 luego el motín de Barcova en el año 132-135 este Barcova un judío revolucionario que quiso destruir al imperio romano no pudo tuvo que enfrentarse contra Adriano el emperador romano de esta fecha no se olviden de Barcova que pues oye conecte el equipo o busque otra fuente de energía porque está a punto de apagarse queda solamente el 7% si no corre y no saca del maletín donde está precisamente la fuente de energía ah gloria al señor ah ya la sacaron amén aleluya eficiencia y eficacia ok no se olviden de Barcova y de Adriano en esta fecha 135 que es algo importante que vamos a reseñar destrucción de Jerusalén totalmente en el 135 por Adriano por el emperador Adriano el emperador muy bien Jerusalén bajo Roma 250 años Jerusalén bajo los persas 22 años del 614 al 636 Jerusalén bajo los árabes 636 a 1099 463 años cayó en manos de los árabes porque en esta fecha comenzó el islamismo surge nada más y nada menos que el líder del islamismo ¿cómo se llamó? pero su nombre su nombre de Pira ¿cuál era? el de Mahoma repita conmigo Abul Qasir Isid Hasiz Is Abdalá Mustafa que es el nombre de Mahoma pero vamos a dejarlo como Mahoma ¿le parece bien? muy bien Mahoma toma control de Jerusalén comienza el islamismo nace la religión musulmana y en 1099 463 años después el Papa Urbano Segundo determina ir a pelear contra los musulmanes en Tierra Santa para arrebatarle la tierra de Israel a los musulmanes pero no para dársela a los judíos sino agarrársela para ello para la iglesia católica para el clero romano y ellos fueron en 1099 y por el camino desde Europa hasta Tierra Santa violaron mujeres le quitaron dinero a los judíos violaron a las mujeres judías llegaron a Tierra Santa violaron a las mujeres árabes muchas mujeres y la matanza que hubo en Jerusalén de parte del ejército de la cruzada de la primera cruzada porque fueron muchas cruzadas dice un historiador árabe que hubo tanta sangre que llegaba hasta los frenos de los caballos fue una verdadera carnicería que hizo el ejército dirigido desde Roma por el Papa contra los árabes y contra los judíos por eso para poder conocer el conflicto árabe israelí hay que conocer las cruzadas porque en las ocho cruzadas es donde se gestó el odio más terrible milenario que existe en los corazones de los musulmanes contra los cristianos y contra los judíos por eso se han dicho que usted siempre ha repetido primero fue sábado que domingo usted lo ha dicho verdad y nosotros lo decimos pero en otro contexto de repente cuando uno llegó primero a algo o fue primero que otro ya va primero fue sábado que domingo pero ese dicho viene del islamismo suní y ellos los árabes de esa línea musulmana dicen primero vamos por los judíos y luego por los cristianos o sea según los suníes ellos están puestos por alá para borrar de sobre la faz de la tierra a israel y luego a los cristianos por eso que dice primero fue sábado y luego domingo ellos van primero por los del sábado y luego se van contra los que se congregan los domingo pero gloria a dios que cuando ellos nos determinen hacer eso los del domingo ya estarán en la nueva jerusalén viendo la calle de oro y el mal de cristal de nuestro dios amén ok tiempo de las cruzadas miren 1099 hasta 1291 192 años bajo los imperios católicos romanos luego palestina bajo los árabes 226 años más luego los turcos otomanos toman esa tierra y duran 400 años los turcos desde 1517 que fue la fecha en que Lutero clavó las 95 tesis en Wittenberg o Alemania hasta 1917 cuando finaliza la segunda la primera guerra mundial que gana Inglaterra hasta la declaración Balfour que fue en 1917 a Genby General Británico conquista Palestina luego el mandato de los ingleses duró más o menos 20 años hasta 1948 cuando por resolución de la 1 la resolución 180 33 votos a favor 12 en contra y 6 abstenciones nace el Estado de Israel y reverdece la higuera que el Señor maldijo en la entrada triunfal reverdece en el 48 y comienza el principio del fin para el programa profético para Israel para las naciones y para la iglesia por eso hermanos estamos ya llegando a los últimos días lo que hay es ya para ahorita por eso el que esté firme afírmese más y el que sea santo santifíquese más porque Cristo viene pronto ese Cristo viene pronto lo estamos escuchando desde que cuando creímos pero ahora tiene más fuerza que nunca por eso el que sea santo santifíquese más amén entonces dice amén ok y luego aparece aquí la famosa Alemania agiteriana que le cegó la vida más de 6 millones de judíos ok ese es el y sigue actualmente para los que sienten la hora son las 8 de la noche